Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, aquí estoy todavía recuperándome del super golpe que me di precisamente preparando este programa especial que voy a hacer hoy para todos vosotros y que, desde luego, es curiosísimo, un caso rarísimo que, bueno, pues la verdad es que me ha tenido en vilo durante bastantes días y que estoy seguro de que es realmente, bueno, pues extraordinario y que os va a gustar muchísimo. Y es que, según expone el autor Richard Ballybant en su libro True Time Trouble Histories, existe un incidente del año 1957 que involucra a tres cadetes de la Academia de Marina del Ejército Británico que podría asociarse al término retrocognición, que sería lo contrario a conocer el futuro, es decir, conocer el pasado. En este caso añadiría algo más, vivirlo directamente. El suceso es uno de los que mejor han sido estudiados a lo largo de la historia y fue portada ni más ni menos que de la respetada publicación Smithsonian Magazine en aquellos años. Dicho esto y sin más preámbulos, viajamos con nuestra máquina del tiempo preferida, esa que nunca sabemos dónde nos va a llevar, hasta el distrito de Barberg, en Suffolk, al este del Reino Unido. Y aquí tenemos a tres chicos que acaban de alistarse en el ejército y que deben realizar un ejercicio de supervivencia. El ejercicio consiste básicamente, y hablando en cristiano, en que se les suelta en medio del bosque y deben localizar dónde están y llegar hasta un punto del mapa, todo campo a través. Orientarse y volver a casa como antaño, con las herramientas del hombre y la naturaleza, pero con poco más. Suena desde luego sugerente. El camino es de aproximadamente 5 millas, casi 8 kilómetros, por la campiña inglesa y hay que llegar hasta Kersey, como decía en Suffolk, en un tiempo determinado. Ninguno de los chicos conocía el área, así que era un ejercicio perfecto para evaluar sus habilidades. Los protagonistas son William Lane, natural de Persshire, Escocia, Michael Crowley, de Worcestershire y Ray Barker, del este de Londres. Dos de ellos jamás llegaron a recuperarse completamente de la impresión que sufrieron en este incidente. Bien, comienza el viaje y los chicos, todos ellos de 14 años, rápidamente identifican puntos de posición y la dirección a seguir no son tontos. Es un camino fácil, en un terreno boscoso, pero nada angosto, en el que apenas tienen que salvar unos riscos. Paso firme e ideas claras. Los tres están seguros de que el camino es ese, así que caminan animosos durante bastantes minutos sin novedad. Kersey debe estar ya muy cerca. Los chicos se aproximan a lo que parece ser un emplazamiento urbano. Parece que han llegado a su destino, pero no se encuentran bien y no tienen buenas sensaciones. Se sienten extrañamente tristes, casi depresivos. Estaban estupendamente, pero ahora estaban psicológicamente hundidos, sin razón para tal cosa. Y ha sido así, pues de pronto, de repente, se sienten al unísono con miedo. Y lo más raro es que se dan cuenta de todo ello a la vez. Lo hablan y mientras lo hacen, todos tienen la sensación de que además alguien les está observando. Escopastesia se llama esto. Sabes que te está mirando alguien o algo y no sabes explicarlo, pero lo sabes. Y a veces hasta te quedas mirando fijamente en un sitio, porque sabes que está ahí el que te mira, pero con tus ojos no lo ves en el espectro de luz visible de nuestra córnea, pero está ahí. Los chicos saben que algo les está mirando en su tremenda sensación de tristeza, abrumadora tristeza compartida. Otean y vigilan, pero no ven a nadie. Les está mirando alguien, además, de verdad. Y es que tienen miedo, porque además están seguros y tristes, tan tristes, tan tristes, que no saben ni dónde meterse. La sensación solo pueden describirla como si estuviesen siendo observados por alguien que incluso tiene miedo de ellos, que se oculta también de ellos tres. Un miedo recíproco. Avanzamos, retrocedemos. Esto era demasiado extraño y chocaba demasiado con el ambiente amable y familiar que caracterizaba a esa localidad de Kersey, famosa en el entorno por el buen recibimiento que siempre daba a sus visitantes. Era una urbe de lo más hospitalaria y llena de positividad, ese positivismo campechano-inglés. Pero ellos estaban en la otra punta de ese abanico de sentimientos, hundidos y con un terror atroz, sin saber por qué, hasta el punto de llegar a temblar, sin tener por qué hacerlo en un bosque de lo más normal, sin peligros ni animales que pudiesen ser sus atacantes. Mejor no quedarse quietos, acuerdan, hay que seguir avanzando. Y así hacen. Los chicos deciden entrar al pueblo, pasando cerca de un lago, pero allí se encuentran un lugar desolado, totalmente desolado. No hay coches ni viandantes, no hay antenas, pasos de cebra, semáforos, buzones, cabinas de teléfono, ni siquiera gente en bicicleta o farolas. Es un entorno antiguo, desértico y abandonado, con un aroma a decadencia, asco y muerte. Las casas decrépitas y ruinosas, casi hechas a mano, con materiales de baja calidad, piedra y paja, dando una apariencia prácticamente medieval. El clima oscuro y ahora grisáceo y frío. Estaban allí, en Kersey, de verdad. Todo aquello hizo que los chicos echasen mano del mapa de nuevo, a ver si se habían perdido y habían dado con una aldea abandonada. El grupo repasa el itinerario y la orientación que habían tomado en el camino. Están en Kersey, de eso no hay duda. Lo habían hecho bien. Los tres lo confirman. Los tres están de acuerdo y lo comprueban, hundidos y mirando a todos los lados de reojo de vez en cuando. Esa sensación malsana de estar siendo observados les sigue acompañando y no pueden quitársela de encima. Deciden seguir avanzando. Se acercan a un edificio con espanto en sus ojos, que fijaban de forma consciente y ya inconsciente su trayectoria, a todos los lados, por ese miedo instaurado en su cuerpo, de forma irresistible e indescriptible. Pero no hay nadie allí. No hay nada. Es un lugar muerto y sin tecnología de ningún tipo. Decadencia, negrura, la nada, nadie. Un pueblo destruido, antiguo y desolado, comido por la desgracia, carcomido por algo malo, por un hecho perverso al que no podían y no sabían ponerle nombre. Un pueblo hundido en la muerte. En ese momento observan una de las casas, cristales mugrientos y en su interior lo que parece ser una inmunda carnicería, que jamás pasaría, desde luego, ninguna inspección de sanidad. Cadáveres de bueyes en mesas sucias. Una repugnancia extrema. Moscas apostadas en los animales. La carne está putrefacta y llena de moho. Apenas hay muebles allí dentro y tampoco ven al carnicero o a algún empleado del local. Por delante de la casa ven una puerta pintada de color verde y llena de grasa. Les da todo tanta grima que siguen andando por aquella ciudad gris y sin vida, en donde por no haber no había ni gatos o pandillas de perros callejeros. Los chicos caminan hasta la siguiente casa y ven extrañas ventanas pequeñas y roídas por estar construidas con fino vidrio de baja calidad. Dentro muros blancos y de nuevo ningún mueble. Paredes demasiado antiguas como para haber sido diseñadas o construidas hace poco. A los chicos les empieza a dar la sensación de que están en un pueblo fantasma, pero que en sí es un lugar que es justo lo contrario. Y es que eso no puede ser. Hay algo que no encaja y que es imposible. Y ellos, ellos lo saben. Otra vez las incesantes miradas en sus cogotes. Algo se esconde de ellos. Algo les mira y algo les teme a la vez. Lo notan. Están seguros los tres y ya. Y es que ya no pueden más. El miedo puede con ellos y se dan la vuelta huyendo a la carrera por donde han venido como alma que lleva al diablo a grandes trancadas. Había que salir de allí y de esa agobiante sensación tan opresiva. Huyen con la piel de gallina. El grupo sube una pequeña colina. Vuelven la mirada atrás extasiados y todavía con pavor se llevan la mayor sorpresa de toda su existencia. Observan que todo ha cambiado. Chimeneas, postes eléctricos, movimiento, transeúntes, la campana de la iglesia, el sonido de los timbres de las bicis. De nuevo, la normalidad del auténtico Kensei. ¿Qué demonios había pasado? Aún seguían con esa sensación triste y deciden seguir corriendo unos 200 metros más. La sensación desaparece a esa distancia. Tras confirmar por última vez con todos los elementos disponibles a su alrededor que era efectivamente Kersey, el sitio, deciden volver a su base de operaciones en donde cuentan su increíble experiencia a sus superiores y juran y perjuran que lo que les ha pasado es completamente real. La cosa se queda ahí y los tres siguen con su vida. Ray Baker pierde contacto con sus compañeros y decide olvidar el asunto, pero William Lane y Michael Crowley con el paso de los años son incapaces de olvidar lo que les había pasado. En los años 80 y por casualidades del destino, ambos se encuentran en Australia en donde los dos viven con sus parejas y sus hijos y vaya pues resulta que estos dos se llevan muy bien, la cosa va a más, se intercambian las direcciones y comienzan a hablar de lo que les había pasado por carta. Por supuesto en esos años no había teléfono móvil y por carta deciden profundizar más en los recuerdos de aquello. Hay cosas que se les ha pasado y que son importantes, hay que recordarlas, necesitan a alguien que pueda asesorarles profesionalmente y deciden hablar con la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres que pone a su disposición a uno de los mejores expertos del mundo en el tema, un hombre que se llama Andrew Mackenzie. Andrew Mackenzie. Lane y Crowley se informaron de quién es este señor y vieron que efectivamente tenía una altísima experiencia en investigaciones en este campo y deciden que ellos no iban a dejar escapar la oportunidad de estar con el mejor. Necesitaban los dos resolver ese episodio de sus vidas, así que viajan al lugar en donde ocurre todo y allí van. Y bueno, pues resulta que comienzan a recrear el viaje con él in situ y entonces los tres consiguen descubrir más detalles de la experiencia. La climatología en el incidente habíamos dicho que era diferente. El aire en la ciudad era húmedo y frío en contraposición con la atmósfera de primavera de aquel día en el que salieron a realizar su expedición. Había otro detalle que era asombroso, los patos. Tanto William como Michael recordaron como parecían totalmente inmóviles, sin actividad o desplazamiento en el lago. La palabra que utilizaron fue congelados. Los patos estaban congelados. Tampoco hay sonido alguno en toda la experiencia. Ni las pisadas, ni las moscas, ni los sonidos del bosque cercano. Estaban totalmente en silencio, dentro de una pompa de irrealidad. Ni siquiera los típicos ruidillos de los insectos. Un sepulcro total. Total y absoluto. En 1990 diferentes investigadores trataron de recrear la historia de Kersey para intentar cuadrar la historia de aquellos tres chicos en un contexto histórico y por la descripción de la casa descubrieron que esa primera finca, ahora remozada y remodelada con el paso de los años, seguía en pie y efectivamente resulta que había sido una carnicería en un periodo entre 1350 y 1790. Los chicos deberían haber visto el gran campanario de la ciudad, pero no lo hicieron. Así que debía sin duda haber sido una época anterior a 1420, cuando concluyó su construcción tras décadas de sufrir los destrozos que causó en aquella región la denominada como Peste Negra que asoló Europa en el siglo XV. Eso les permitió datar la experiencia entre esas dos últimas fechas. Como los cristales de las casas comenzaron a instalarse en aquella zona justo a principios de 1400, cuando cierta mejoría en la economía permitió a algunas familias instalar este protector contra el frío, la fecha se acotó en sólo 20 años. Sin duda principios del siglo XV, alrededor de 1410. Bueno y entonces ¿qué es esto? Bueno pues tenemos esa increíble sensación de tristeza y abatimiento en los tres testigos, algo que hemos visto en más casos, aunque sin duda aquí es radical ese sentimiento y además es múltiple, común en los tres, aparentemente progresivo y siempre consciente. La ecuación es más difícil y fascinante aquí, no es un mero viaje en el tiempo para unos, no es un tema de fantasma que no vemos tampoco. El problema es que no hay sonidos y parece una recreación exacta de un lugar. Y es que no había sonido en el pueblo, bien, vale, pero tampoco en el camino, ni en la carnicería, ni las moscas, ni las pisadas y los animales colgantes y los patos también estaban congelados, sin moverse. Allí el tiempo no corría, estaban en un lugar que el ser humano apenas puede entender, cuya clave está en el pánico que sentían. Podría ser un deslizamiento del tiempo natural, pero los testigos normalmente no reaccionan con tanto miedo. No, allí en ese deslizamiento del tiempo que por ese detalle tiene las características de ser no natural, los testigos están expuestos a lo que una inteligencia haya querido hacer y experimentar con ellos. Y voy a intentar explicarlo con palabras. El mundo crea y destruye y en ocasiones la desgracia rompe el propio espacio-tiempo. Esto lo hemos visto muchas veces. La peste negra, una de las peores enfermedades que asolaron Inglaterra y Europa en toda su historia, se llevó cerca de un tercio de la población del viejo continente a mediados del siglo XIV y continuó haciendo estragos hasta 1490 en regiones como la de Kersey, siendo capaz de acabar con un pueblo entero de un solo brote en muy poco tiempo. Un drama que afectó a miles de familias de la zona. Bien, pudo pasar algo allí tan fuerte como para quedarse grabado para siempre en la historia de la humanidad, en ese punto concreto del mapa. Pudo pasar algo allí tan terrible como para quedarse escrito a fuego en el tiempo. Es más que posible porque fue más que terrible lo de aquella peste. Si allí el tiempo se rompió, aquí viene una pregunta aún más difícil para la humanidad. ¿Y si esa inteligencia que vigila a la humanidad desde hace cientos de años y que llevo años estudiando con vosotros con decenas de casos hubiese sabido cómo detectar esa ruptura derivada de ese drama y hubiese sabido cómo poner a esos chicos allí? Hubiese sido una maravillosa oportunidad para evaluar y experimentar con sus miedos, siempre bajo su atenta mirada, siempre bajo su estudio, sea lo que sea, esa inteligencia o esas inteligencias trabajando en conjunto. Y además, esa inteligencia sabía lo que hacía. Habrían sabido cómo estudiar a esos chicos en esa anomalía con ese tiempo congelado, con ese tiempo congelado por ese drama que ni siquiera este universo podría olvidar, pero esa inteligencia sí detectar y usar. Habrían conseguido poner a tres chicos y observarlos bien en todas sus acciones, sentimientos, decisiones, miradas, gestos, cómo es el ser humano a esa edad en un entorno completamente controlado por ellos. Y aquellos cadetes se habrían dado cuenta de parte del experimento. No lo sabían describir, pero sabían que esa inteligencia les miraba y sin duda estaba detrás de ellos. Experimentos con los seres humanos. Los humanos que lo hacen con el mal en su bandera se encontrarán al morir en la séptima puerta del infierno, en donde a su vez se encontrarán con el mismísimo Belzebú, diciéndole que ya jamás saldrá de allí, pero ¿y aquellos que no son humanos y que hacen experimentos con nosotros? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quiénes son? Y que buscan haciendo eso. Aquí queda este episodio en donde me bajo de la máquina del tiempo completamente impresionado por este caso. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.